Muchas gracias por la invitación también y gracias a los participantes por conectarse, de darse un tiempo para aprender un poquito más acerca de estas nuevas metodologías que aparecen, unas nuevas formas de gestionar, de gestionar proyectos, de gestionar las empresas. Así que, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a compartir unos minutos de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias que espero les pueda servir en el día a día en sus organizaciones. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde se están conectando, desde dónde se encuentran actualmente. Ok, desde Lima. Yo también estoy desde Lima. Muy bien. Gracias, Clara. Gracias, Carlos. También desde Lima, Ignacio. Ok. Anedi también, Daniel. Juan. Ok. Estamos centralizados esta vez. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces la presentación de nuestro cono norte, Ileana. Bien, bien. Perfecto. Bien. Para presentarme un poquito y sepan, pues, ¿no? ¿Quién es el que le está compartiendo este conocimiento? Mi nombre es Juanel Guamancayo Pierrent. En realidad, yo estoy relacionado con este tema de estrategias digitales, lo que es tecnología del año 2004. ¿No? Ya van a ser 20 años que estoy metido en este mundo digital. Tengo una especialización en administración de empresas de internet. Cuento con una maestría en negocios. Y puntualmente, en lo que es innovación y metodologías ágiles, estoy certificado en este tema que justamente les voy a compartir hoy, en Design Thinking, por la propia empresa que inventó esta metodología, IDEO, o IT, o como quieran pronunciarlo. También en emprendimiento e innovación por la Universidad Oberde de Cataluña. En Design Sprint, que es otra metodología e innovación. Ojalá que tenga otra oportunidad más adelante, los miércoles, el exportador para presentarle también esta metodología, Design Sprint. Y en Estrategia de Transformación Digital por Boston University. He sido, porque actualmente por tiempo no lo hago, pero ahí tengo un proyecto interesante. Ya les contaré. Soy, he sido, perdón, mentor en distintas incubadoras y aceleradoras de negocios del país. Tanto en universidades como privadas. Para ayudar, ¿no? Estos emprendimientos que están desde idea de negocio hasta, más bien, ya modelos de negocios validados que más buscan crecer, ¿no? En el mercado. Soy ponente en distintos eventos como este y otros tipos de negocios. Me dedico tanto a la consultoría como a la docencia. Tanto en pregrado como en posgrado. He sido jurado del Premio de Creatividad Empresarial. Seguro lo reconocen, lo han escuchado en los dos últimos años. Y bueno, como capacitador, tengo más de 13 años de experiencia. Compro en Perú, trabajando en la mano desde el año 2011. En 2011, comenzando justamente con estos programas del Mércoles Exportador. Comenzando en San Isidro, en el Auditorio de las Oficinas en Basadre. Y bueno, hasta el día de hoy también, participando en distintos programas, en distintos programas de asistencia técnica, de capacitaciones, entre otros. Ese es un poquito de mí. Si quieren conocer un poco más, nos podemos conectar a través de LinkedIn. Simplemente me tienen que googlear Juan Manuel Guamancayo. Y el primer enlace, ahí está mi perfil de esta red social para que estemos en contacto. Bueno, comencemos. Comencemos el tema que nos ha traído el día de hoy. Y vamos a comenzar dándole un entorno a esta metodología, ¿sí? Porque esta es en realidad una metodología, se le llama una metodología de innovación. Entonces hay que entender qué es innovación. Innovación, en realidad está compuesto por dos partes, ¿sí? La primera es que la innovación consiste en crear algo nuevo o modificar algo que ya existe. Por donde quieras es válido, ¿no? Tú puedes crear un producto, un servicio desde cero, ¿no? Completamente nuevo. O bien tomar algo que ya existe y modificarlo de una forma innovadora, de una forma distinta, ¿no? Esa es la primera parte. Muchos piensan que eso es innovación nada más, ¿no? Crear algo nuevo y modificar algo existente. Pero no. Porque yo puedo crear algo nuevo, modificar algo existente, pero que no genera valor. Y ya han habido casos de productos y servicios que han fracasado, que han intentado ser innovadores, pero se quedaron en ello, en un intento. Salieron al mercado como gran novedad, como algo nuevo, pero fracasaron. Eso no es considera innovación. Tiene que ser aceptado por el mercado. ¿Y cuándo es aceptado por el mercado? Cuando genera una utilidad a los usuarios, a los consumidores. Cuando genera cierto valor. ¿Cierto? Esa es la definición de innovación. Es muy simple. Entonces, yo puedo tomar algo que ya existe y adaptarlo. Eso es innovación. Ahora, la innovación se puede aplicar de distintas formas. Yo lo que les acabo de mencionar, y es lo más común, a productos y servicios. Pero también se puede innovar en procesos. Dentro de sus organizaciones, yo puedo crear un nuevo proceso. O puedo reemplazar un proceso ya existente. Haciéndolo de una nueva forma. O bien, mejorándolo con algún componente distinto, con alguna forma nueva. Mejorando el proceso de forma innovadora. Pero hay otro ítem que es ya más complejo. Cuando hablamos de la innovación aplicada a modelos de negocios. ¿Qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es como la empresa, como la organización, captura valor, desarrolla valor y entrega valor hacia sus consumidores. Es decir, un modelo de negocio involucra el segmento de clientes. Involucra el producto y servicio. Involucra los canales que uso para captar clientes. Involucra las formas en cómo yo fidelizo a mis clientes. Involucra cómo genero ingresos. ¿Qué formas tengo yo de generación de ingresos? Un modelo de negocio también involucra cuáles son mis recursos claves, mis actividades críticas claves del negocio. Involucra cuáles son mis aliados claves o mis socios claves. Y involucra cuáles son las estructuras de costos que debo considerar. Todo eso es mi modelo de negocio. Entonces, crear nuevas formas de negocio innovadoras también se puede lograr. Es mucho más complejo. Va mucho más allá de simplemente crear un producto. Pero se puede lograr. Bien. Y finalmente, para cerrar este marco de lo que es la innovación y donde calza Design Thinking, tenemos los tipos de innovación. Que existen dos tipos. La innovación incremental y la innovación disruptiva. Innovación incremental es cuando tienes un producto y constantemente al mismo producto le agregas un componente innovador. Al mismo producto siempre lo vas innovando. El ejemplo que siempre pongo, porque es más fácil de entender, todos estamos relacionados, es por ejemplo su smartphone. ¿Sí? Yo estoy seguro que, si ustedes recuerdan el modelo anterior que tenían de smartphone y lo comparan con el actual, van a identificar algunos componentes innovadores, algunos componentes nuevos que son innovadores. Y ojo, no estoy hablando de mejora continua, porque ese es otro concepto. Mejora continua no es innovación. No es innovación incremental. Vamos a ver las diferencias. En ejemplo. Un smartphone puede mejorar en su capacidad de memoria. ¿No? Pasar de... O de disco duro, ¿no? Pasar de, por ejemplo, de 128 gigas a 256 gigas. Ahí no hay mayor innovación. Ahí simplemente estoy mejorando la capacidad. ¿Cierto? Esto no es innovación incremental. Eso es mejora continua. Perdóneme. Pero, si yo estoy hablando, por ejemplo, en que un celular hace cuatro años, pero un smartphone hace cuatro años, no tenía el sistema de identificación de rostro, el famoso Face ID, que ahora sí lo tienen, ahí sí estoy hablando de una innovación incremental, ¿no? Es el mismo producto que le estoy agregando un componente innovador. Otro ejemplo sería el, ok, hace cinco años, seis años, no se podía capturar una imagen usando dos lentes. Hoy por hoy, es muy común. Es más, hasta hay tres lentes, cuatro lentes en una sola cámara, ¿no? En un solo sistema de capturas de imágenes. Así que, eso es innovación incremental. Sobre un mismo producto, genero constantemente innovación. ¿Y qué es una innovación disruptiva? Es la creación de un producto, servicio o modelo de negocio que cambia por completo la concepción del mismo. Cambia por completo la forma en cómo los consumidores interactúan con el mercado. Por ejemplo, si nosotros hace 10, 12 años, queríamos consumir entretenimiento a nivel de películas y series, ¿qué nos quedaba? Alquilar películas, comprar películas, ¿no? DVDs, Blu-rays, o ver por cable que estaban dando, ¿cierto? O ver en páginas de internet, esas páginas piratas que nos llenaban de virus, ¿no? O usar esas plataformas de descargas, los BitTorrents, ¿no? Que también nos llenaban de virus nuestra máquina. O ir al cine, ¿cierto? Bien. Esto es lo que hacíamos antes. Apareció una empresa que ya existía, ojo, ya existía, con otro modelo de negocio. Pero planteó una innovación disruptiva. Planteó que por un modelo de suscripción ibas a tener acceso a un catálogo completo de películas y series, ¿sí? en la cual ibas a poder visualizarlas a través de una tecnología llamada streaming, ¿no? Aunque más que streaming es video on demand, ¿no? Que se refiere a que lo puedes ver en cualquier momento en el dispositivo que quieras, ¿no? Y tal cual, Netflix, ¿no? Y cambió el concepto de cómo nosotros consumimos el entretenimiento a nivel de películas y series. Esa es la innovación disruptiva. ¿Qué es Design Thinking? Lo más común que podemos decir de Design Thinking es que es una metodología de innovación. ¿Sí? Eso es lo que se reconoce. Es el concepto más común de Design Thinking. Fue creada por IDEO. IDEO es la principal consultora de innovación en el mundo. Tiene oficinas IDEO en Estados Unidos, en varias ciudades de Europa. Tiene oficinas en Asia, en África. Es más, ha venido a Perú a participar en algunos proyectos. Me parece, por Alicorp, por el grupo, por Intercorp, ¿no? Entonces, es una gran, gran empresa. Es la principal consultora de innovación. Y ellos vienen desde los finales de los 80, trabajando como empresa consultora. Sus fundadores, obviamente, desde antes. Y fueron perfeccionando su forma de trabajar, su forma de dar la consultoría. Su metodología de trabajo. La perfeccionaron en los 90 y en el 2000 decidieron hacer pública su forma de trabajo. Todo su conocimiento de cómo dan el servicio lo hicieron público. ¿Se imaginan a una empresa dar todo su know-how perfeccionado con el transcurrir de los años? 20, más de 20 años de conocimiento, publicarlo en un par de libros y compartirlo con todo el mundo diciendo, úsenlo ustedes. O sea, qué grandeza de esa empresa decirle a todos los consultores, apliquen que esto funcione. Eso hizo IDEO en el 2007, 2006, 2008 aproximadamente, en sus dos textos. Y luego abrieron su centro de formación, como les comentaba. Y bueno, yo personalmente tengo otra definición de lo que es Design Thinking. Es cierto, es una metodología para generar innovación. Pero yo quiero ir más allá y ahí lo pueden leer ustedes. Para mí Design Thinking es una metodología para resolver cualquier problema que tenga. Absolutamente cualquier problema. Y resolverlo de una forma disruptiva. De una forma, obviamente, innovadora, completa. Es más, siempre lo digo en medio en serio, medio en broma. Cuando doy mis talleres, cuando lo aplicamos en laboratorios de innovación, lo digo, ¿no? Si tienes problemas de pareja, puedes aplicar Design Thinking. Porque, ¿verdad? Funciona. Funciona. Y es que todo proyecto de negocio, todo proyecto de negocio, debe partir de la identificación real de un problema. ¿Sí? Sea interno o sea, o sea, un problema interno en la organización. Falta de comunicación, falta de diseño de estrategias de marketing, falta de liderazgo, falta de... o una alta rotación de personal. ¿Sí? Falta de propagación de los valores corporativos. Cualquier problema que tengas en la empresa, puedes aplicar Design Thinking. Pero también tú puedes identificar problemas externos a la empresa que te involucran. ¿No? Problemas de tus clientes, por ejemplo. Identificas un problema al cliente, puede ser una gran oportunidad para ti. ¿No? Que el cliente se queja por algo, ¿no? Que el cliente necesita... Hay una necesidad insatisfecha. Esa es la identificación de un problema. Entonces, podemos aplicar Design Thinking para encontrar una solución disruptiva. Design Thinking... A ver, acá debo aclarar algo. ¿Sí? Como metodología, Design Thinking está compuesto por tres grandes fases. Sin embargo, ya se ha masificado, se ha vuelto popular... Estas cinco fases de Design Thinking. Estas cinco fases de Design Thinking. Nos dice que son tres fases. Empatizar y Definir le llaman Inspirar. ¿Sí? Inspirarse. Nos inspiramos para poder idear. La segunda fase es Idear. Y la tercera fase, que acá hablamos prototipar y testear, le llaman Implementar. ¿Sí? Entonces, como que estas dos de inicio y las dos finales la agrupan en una sola. Vamos a ver. Nuevamente, recuerden que todo parte de la identificación real de un problema. ¿Sí? Todo parte de ahí. Entonces, si hablamos de partir de la identificación de un problema, podemos usar una técnica. No es de Design Thinking. ¿Sí? La estoy trayendo aquí porque nos ayuda muchísimo para iniciar con el análisis del problema. Se llama El árbol del problema. Yo siempre lo recomiendo, si estás trabajando de forma virtual, usen la plataforma Miro. ¿Sí? Lo voy a escribir acá, Miro.com. ¿Sí? Es una plataforma colaborativa online. Hay una versión gratuita y hay una versión de pago. O bien, otra que se llama Mural. Seguro algunos de ustedes la conocen también. O cualquier otra herramienta de trabajo colaborativo visual. ¿No? O bien, si están trabajando de forma física, funciona muy bien. Yo todavía lo hago. Y es más, todavía lo prefiero trabajar estos temas de forma física, con papelógrafo, plumones y posits. Lo ponemos en la pared, dibujamos un árbol, más o menos como está ahí en pantalla. Y en el tronco escribimos el problema. ¿Sí? El problema. Por ejemplo, vamos a analizar un problema externo. ¿Sí? Los bajos índices de satisfacción de los clientes en la compra online. ¿Sí? O sea, si yo aplico una encuesta de mi cliente cuando me ha comprado por internet, del 1 al 5, estoy teniendo 2. 2.2. Muy bajo, ¿no? Entre 2 y 2.2 siempre. En promedio estoy saliendo. Al mes. Ese es mi problema. Entonces, yo voy a ver aquí, en las raíces, justamente, cuáles son las raíces de ese problema. Cuáles son las causas que está ocasionando ese problema. ¿Qué puede ser? Nos preguntamos, ¿por qué es este problema? Las causas serían un e-commerce, una plataforma e-commerce poco amigable, que no hay un acompañamiento en la compra. Que me hacen preguntas en las redes sociales y no respondo de forma inmediata. Que no hay un chat para resolver dudas. De repente, que tiempos de demora de entrega, perdón, extensos. Entonces, quizás, ¿qué otra causa? A ver, ¿por qué es algo bajo en el e-commerce? De repente, los productos son muy caros. De repente, la presentación del producto no es la adecuada. Algunos productos llegan defectuosos, ¿no? Entonces, comenzar a analizar por qué. Y luego, las ramas del árbol serían las consecuencias. ¿Qué está ocasionando este problema? En este caso, podría ser, ok, podría ser que la frecuencia de compra sea baja. Que el regreso, el retorno del cliente sea muy bajo, ¿no? Mientras que en otras tiendas, la frecuencia de compra es dos cada seis meses, el mío es uno, ¿no? Por dar un ejemplo, por dar un ejemplo. ¿Qué otra consecuencia hay? Pérdida de clientes, ¿no? Por ejemplo, que no compren online, que prefieran visitarme en una tienda física, ¿no? Etcétera. Ok. Entonces, comencemos con el árbol del problema para profundizar acerca del problema. Una vez que tenemos eso, una vez que hemos hecho el primer ejercicio para empapelarnos más del problema, lo que podemos hacer es, bueno, lo que vamos a hacer ya es iniciar nuestras cinco fases. Comenzando por el tema de empatía. ¿Qué es empatía? Muchos, la respuesta más común cuando les pregunto en un taller, me dicen, empatizar es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Es entender a la otra persona. Ok. Es parte de... Y son las respuestas más comunes, más obvias. Sin embargo, empatía va más allá. Empatizar con un usuario va mucho más allá. Recuerden que estamos partiendo de una problemática que ya hemos identificado. Y ante un problema hay personas que tienen ese problema. Entonces, ¿qué es empatía? Empatizar consiste en conectar emocionalmente, ¿sí? Con la otra persona que tiene el problema. ¿Sí? Eso es empatizar. Si tú nunca has comprado por internet y no sabes qué es pasar tu tarjeta de crédito, ¿no? Y escribir los numeritos de tu tarjeta de crédito. Y no recibir ninguna respuesta y tener la incertidumbre si pasó o no pasó. Entonces, no sabes qué se siente en ese momento, ¿no? Eso es empatizar. Conectar emocionalmente con el cliente, con el usuario que tiene el problema. Y para empatizar hay distintas herramientas. En realidad hay tres herramientas. ¿Sí? La primera es la observación. Ir y observar al usuario atentamente su comportamiento cuando interactúa con el problema. Para ello hay que ser muy curioso. Hay que eliminar el prejuicio. Hay que eliminar el prejuicio de... Ah, él responde así. Él se comporta de esta forma. ¿Por qué le dé por este motivo? ¿No? ¿Sí? Hay que ir con la mente muy abierta para aprender, para tratar de entender su comportamiento. Encontrar patrones. Encontrar... Poder identificar si cinco o seis personas a las que observo tienen el mismo comportamiento, ¿no? Si bien dice la primera herramienta observación, es decir, observar al usuario que tiene el problema. Bueno, también hay que escuchar y anotar lo que dice, si se queja, qué es lo que se expresa, etc. ¿No? Con el objetivo, pues, de comprender, de comprender su comportamiento. Por eso muchos se utilizan en esta fase aquellos que tienen algo de antropólogo. ¿Sí? Los antropólogos, recuerden que son los que estudian el comportamiento humano. La otra herramienta para empatizar son las entrevistas a profundidad y son las que más se usan en las empresas para relacionarnos con el problema. Bueno, preparamos una guía de preguntas, entrevistamos uno a uno a los usuarios que tienen el problema para conocer cuáles son sus motivaciones con respecto al problema, cuáles son sus experiencias, sus pensamientos, sus emociones. Deben ser preguntas abiertas, por lo que queremos es información cualitativa, no cuantitativa. Queremos experiencias, anécdotas, queremos, como siempre, conectar emocionalmente, ¿no? Repreguntar, ¿no? Y cómo te sentiste en ese momento y qué pensaste, etc. Y la última, que es la más efectiva, pero por logística es la que menos usan las empresas, es realizar una experiencia de empatía. Es decir, convertirnos realmente en el usuario que tiene el problema. ¿Cómo nos convertimos en el usuario que tiene ese problema? Entonces hay mucha creatividad ahí también para diseñar esa experiencia de empatía, ¿no? Una vez que hemos hecho cierta cantidad de observaciones, hemos entrevistado a cierta cantidad de usuarios y hemos pasado por el proceso de empatía, vamos a tener muchísima información. Y esto encima se hace en equipo, entonces cada uno ha pasado por ese proceso, entonces una cantidad de información que tenemos. El paso siguiente es definir, ¿sí? ¿Qué vamos a definir? Dos cosas. Definir cuál es la real necesidad del usuario. Porque ni siquiera el usuario sabe qué es lo que necesita. Entonces definir, perdón, la real necesidad del usuario. Y por otro lado definir cuál es la motivación detrás de esa necesidad. ¿Por qué el usuario tiene esa necesidad? Y eso le llamamos el insight. Y para ello tenemos el mapa de empatía. ¿Sí? El mapa de empatía. El mapa de empatía es este cuadro que en la parte superior nos permite ordenar toda la información que hemos obtenido. Aquí ya no asumimos nada, no colocamos algo que no hayamos obtenido por parte del usuario. Ordenamos toda la información obtenida respondiendo cuatro preguntas. ¿Qué piensa y siente el usuario con respecto al problema? ¿Sí? Por ejemplo, estamos evaluando la mala experiencia de compra online. ¿Qué piensa y siente? Piensa que debe mejorar la tienda online. Piensa que... ¿Qué le entrega debería ser más rápida? ¿Siente frustración de no saber si es que me van a integrar el producto o no? ¿Siente desconfianza? ¿Siente miedo? ¿Qué oye? De repente ya había escuchado que esa empresa no tiene una buena tienda. ¿Qué oye? Que otras... Que es muy común ese problema en empresas pequeñas, ¿no? Oye que solamente deberías comprar en tiendas reconocidas. ¿Qué es lo que ves? Que hay mucho desorden. Ves que no hay un sitio con un respaldo, ¿no? Ves que la competencia tiene una mejor política a nivel digital, etc. El cuadro de abajo. ¿Qué dice y hace el usuario? Dice que es la última vez que compra ahí. Dice que a la próxima irá a la tienda física y no va a comprar por internet. ¿Qué es lo que hace? Llama por teléfono para quejarse o escribe por WhatsApp. ¿Qué más hace? Cancela el pedido, ¿no? No vuelve a comprar, etc. Entonces esto ordena nada más la información que hemos obtenido. A través de las entrevistas, a través de la observación, a través de la misma experiencia de empatía. Y luego tenemos ya nuestro análisis, ¿sí? Nuestro análisis. Analizamos dos cosas. ¿Cuáles son los principales miedos, frustraciones del usuario que tiene el problema? ¿Sí? Acá podremos decir su principal frustración es sentirse engañado. ¿No? Sentirse estafado. Es su principal miedo. Y por otro lado, los resultados. ¿Cuáles son sus principales deseos y necesidades? Podríamos decir su principal necesidad es sentir garantía que va a recibir el producto a tiempo. Ya está. Así es. En esta parte inferior, sí, hacemos un proceso de análisis y proponemos. Entonces, como le dije, esto nos permite definir, ¿no? Necesidades. Y hay que recordar que es una necesidad. Una necesidad es un requerimiento humano, físico y o emocional. En Design Thinking apostamos mucho por el lado emocional. ¿Por qué? Porque si podemos convertir algo negativo en positivo, tenemos más probabilidad de aceptación de nuestra nueva propuesta, de nuestra solución. La necesidad nos ayuda a definir los desafíos de diseño. Justamente es el punto clave para el proceso de ideación. Y como ya lo hemos visto, esto parte del mapa de empatía. ¿Qué es el Insight? El Insight es la motivación detrás de la necesidad, ¿sí? Es una revelación, es un hallazgo. Lo que siempre ha estado ahí y nunca lo habíamos visualizado, ¿no? El Insight nos ayuda en el proceso de ideación, es lo que nos motiva a encontrar el proceso de ideación, ¿no? Para hallar el Insight es muy fácil. Simplemente tienes que preguntarte por qué el usuario tiene esa necesidad, ¿sí? Siguiendo el ejemplo, siguiendo el ejemplo del e-commerce, de la mala experiencia en un e-commerce, en una tienda online, podríamos decir que la necesidad del cliente de una empresa es hacer una compra online con confianza. Esa es su necesidad. ¿Ok? Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿por qué el usuario necesita hacer una compra con confianza? ¿Por qué? Porque yo podría proponer. Porque tiene un pánico, tiene miedo a que lo estafen una vez más. Porque ha tenido malas experiencias en estafas vía internet. ¿No? Entonces, es el transform. El Insight es el transform. Es un poco más profundo, ¿no? Entonces, una vez que hemos definido la real necesidad, y esto es importante, se los comentaba, no siempre el cliente sabe qué es lo que necesita. Nosotros tenemos que descubrirlo. Entonces, pasamos al proceso de ideación. ¿Sí? Hay muchas técnicas, pero finalmente todas las técnicas caen en lo mismo, en la herramienta que todos usamos, que todas las conocemos, y que la que hoy por hoy sigue siendo la más efectiva, que es la lluvia de ideas. La que yo uso personalmente, y me parece genial, es el proceso de ideación de Walt Disney. Él creó un sistema que en tres pasos te permite sacar lo mejor de las ideas del equipo. Lo primero que se hace es plantear la mayor cantidad de ideas posibles, pero siendo muy soñador. ¿Sí? Lo más creativo posible. No importa si la idea se puede hacer, no se puede hacer. No importa si tú crees que la idea es tonta, igual lo apuntamos. Lo que queremos es la mayor cantidad de ideas posibles. Al tener mayor cantidad de ideas posibles, existe mayor probabilidad de que alguna de esas ideas sea la ganadora. O bien, a mayor cantidad de ideas, puede ser que mezclándolas o una de estas inspire a otra idea que finalmente sí sea la que solucione el problema de forma innovadora. Entonces, nos dedicamos un buen tiempo a generar ideas. Entonces, luego de ello, podemos combinar ideas, podemos seguir debatiendo, podemos hacer otra ronda de ideación de ideas soñadoras. Y comenzamos a filtrar y nos quedamos con algunas cuantas ideas. ¿Sí? Yo diría que máximo dos ideas. ¿Sí? Tomamos una de ellas. En primer lugar, tomamos una de ellas. Y tratamos de convertir lo más realista posible esa idea. ¿Sí? Que sea viable, sin perder el lado creativo, el lado innovador. Pero que sea viable, porque nada me sirve una idea muy disparatada, muy loca e inviable. ¿No? Por ejemplo, si quiero mejorar el tráfico o el sistema de transporte en tu ciudad. A mí se me ocurre la teletransportación. Ok, la idea es buenísima. ¿No? Sería genial. Ok, pero todavía no es viable, ¿no? Quizás en algún momento más adelante será viable. Hoy por hoy no lo es. Entonces, aterrizamos la idea, buscamos que sea realista esa idea que hemos preseleccionado en la primera fase. Podemos agregar más cosas, ¿no? Tratar de darle forma a la idea. Y el paso tres es la parte más interesante de este método. Que es criticamos la idea. ¿Por qué esa idea no funcionaría? El mismo equipo critica la idea. Con el objetivo de ver cuáles son las barreras que tenemos que superar en esa idea para que sea viable. Y eso es todo un reto porque muchas veces tú tienes que cuestionar tu propia idea. Y eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Hacemos este mismo ejercicio con las ideas que consideramos necesarias. Yo personalmente digo que deberían ser dos, pero bueno. A veces algún proyecto que no nos convence las ideas podría ser tres, cuatro, hasta cinco ideas. Yo recomiendo máximo dos. Una vez que hemos seleccionado una de las ideas por las cuales hemos pasado estas tres fases de ideación, debemos quedar con una. O ya, máximo dos. ¿Y qué hacemos? Hacemos un prototipo. ¿Sí? Que es un prototipo. Es una versión rústica. ¿Sí? Es una versión rústica de lo que va a ser nuestro producto, nuestro servicio, nuestro proceso. ¿Sí? Y para esto podemos usar el método, el método, perdón, Lean Startup. ¿Sí? El método Lean Startup. El método Lean Startup es desarrollado por Eric Rice. ¿Sí? Él propone justamente construir un prototipo. ¿No? Pero que sea rápido y barato. ¿Sí? Toda idea se puede prototipar, absolutamente toda. Pero hay que desarrollar nuestro lado creativo para diseñar en qué va a consistir el prototipo de una forma rápida y una forma barata. Por ejemplo, si estoy diseñando una máquina, ¿sí? En la cual me permite crear un sistema de reciclaje, de reciclaje de botellas, ¿sí? Para mi producto de café. ¿Sí? Y lo estoy vendiendo exclusivamente en algunas universidades. Entonces, una máquina en donde se puedan dejar estas botellitas. Y de paso que les doy algunos beneficios a los consumidores que devuelven la botellita. No voy a mandar a construir toda la máquina simplemente porque se me ocurre esta idea. ¿No? Tengo que ver si funcionaría, no funcionaría, etc. ¿No? Entonces, nuevamente, el prototipado. Y voy a ir acá, al anterior. El prototipo y validarlo o testear van de la mano. ¿No? Además, yo prototipo para tener un instrumento para testear. Entonces, voy a construir un prototipo, nos dice Eric Rice en su método Lean Startup. ¿No? Como un instrumento para validar mi hipótesis. Todo ahí de negocio es una hipótesis. Bien. No voy a invertir tanto dinero y tanto tiempo en una sola idea. En una corazonada de que esta máquina va a funcionar. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo haría? Invirtiendo poco tiempo y poco dinero. Ok. Un prototipo. Recuerden que ese es un prototipo. Es una versión rústica que me va a ayudar como un instrumento para ver si la idea funcionaría o no. Puedo coger, me puedo conseguir una caja de una refrigeradora. ¿Sí? Me consigo alguien, algún amigo que alguien se haya comprado recientemente una refrigeradora. Me consigo la caja. Le hago un hueco. ¿No? Que simule el compartimento en donde se deposita la botella. Le hago otro hueco en donde estaría la pantalla de interacción. Que sería el... El... Pondría ahí de repente un iPad o una tableta. Y lo diseñó un PowerPoint en la pantalla de interacción. ¿No? Que coloque el DNI en el usuario. ¿No? Que indique cuántas botellas va a depositar. ¿No? Supuestamente un sensor actual lo comprobaría. Y que salga cuál es su beneficio que está registrado. Ya está. ¿Cuántos puntos? ¿No? Porque a voltea de repente son 10 puntos. Ya está. ¿Cuánto tiempo me tomó? Nada. O sea, hacer una caja con dos huecos. Ya está. Hacer una presentación en un iPad. Ok. Todo me tomará dos horas. ¿Cuánto gasto? Que 20 solos es lo mucho. ¿No? ¿Cuál es lo complicado? Que se te ocurra la idea del prototipo. ¿No? Pero eso se va ganando con la experiencia. Ok. Como les dije, ese es el prototipo. Y luego la fase es testear. El prototipo es el instrumento para testear. Cuando testeamos deberíamos validar cuatro cosas. ¿Qué funciona de la idea? ¿Qué gustó de la idea? ¿Y qué no gustó de la idea? ¿Qué cosas no funcionan de la idea? ¿Qué cosas podemos mejorar de la idea? ¿Sí? ¿Y qué nuevas ideas surgen? ¿Y cómo obtenemos estas respuestas, este aprendizaje? Preguntándole al usuario. Preguntándole al cliente. Interactuando con el usuario de nuestro prototipo. Regresando al método Lean Startup. Entonces, ya construí mi prototipo. Tenemos que aplicar el experimento. Como el método científico. ¿Sí? Perdónenme. Entonces, voy a hacer el proceso de medición. ¿Sí? Hago el experimento. Lo valido con clientes reales. Con usuarios reales. Y mido los resultados. ¿No? En este caso, quiénes lo usarían. Quiénes lo usarían. Cuál es su feedback. ¿No? Etcétera. Y hay un aprendizaje. El aprendizaje, yo digo, hay un aprendizaje bruto. Y hay un aprendizaje mucho más enriquecedor. El aprendizaje bruto son los indicadores. Números. ¿No? Del 1 al 10, ¿cuánto puntaje le pones a esta idea? Ok. Te dicen 5, 6, 7, ya está. Del 1 al 10, ¿cuánto lo entendieron? ¿No? Perdón, del 1 al 10, no. El total de entristados. ¿Cuántos lo entendieron? ¿Cuántos lo usarían? ¿No? Y según el tipo de prototipo, algunos otros indicadores. Y a nivel cualitativo, ahí viene la retroalimentación. ¿No? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Lo usaría? ¿Si? ¿No? ¿Por qué? ¿Bien? Como dice ahí, fracasa rápido y barato. Te puedes equivocar. ¿Qué pasa si te equivocaste? Si no gustó la idea, no importa. No importa. Porque no invertiste ni mucho tiempo, ni mucho dinero. Pero aprendiste mucho a partir de la retroalimentación. Muy bien. ¿Y cuál sería el paso siguiente? Regresar al proceso de ideación o al proceso prototipado a partir del aprendizaje realizado. Esto de Design Thinking es mucho más sencillo de lo que ustedes creen. Es ponerse a hacer, ponerse a trabajar y ir aprendiendo mientras uno va haciendo. ¿Si? Muy bien. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a esta metodología. Ok. Tenemos una siguiente pregunta por parte de Carlos Fracho que nos dice, Manuel. ¿El gráfico que colocaste al principio también aplica para servicios? Respondiendo a la pregunta. Respondiendo a la pregunta. Me imagino que se refieren a este gráfico. Y sí, aplica a servicios. Aplica a servicios. Aplica muy bien a servicios. Y es que Design Thinking no es una metodología exclusivamente para crear un nuevo producto ni siquiera un nuevo servicio. Es una metodología para resolver cualquier problema que tenga. ¿No? Por eso en broma se lo decía. Tienes un problema en pareja, aplica a Design Thinking. Puedes empatizar con tu pareja. Puedes definir cuáles son sus necesidades. ¿Por qué tiene esas necesidades? Puedes crear alguna solución para resolver el problema. Puedes hacer un pequeño prototipo, ¿no? De tu solución y hasta testear. Y así tener una mejor vida pareja. Pero sí, aplica a todo. De acuerdo. Siguiente pregunta por parte de Geraldine que nos dice. Para Design Thinking es posible que solo una persona se pueda abastecer en hacerlo. ¿O cuántas personas son necesarias para tener un buen equipo de trabajo? Muy buena pregunta, Geraldine. Bueno, hay estudios que señalan que el mejor número de integrantes en un proyecto va de 4 a 7 personas. ¿Sí? Ese fue un estudio hecho en la Universidad de Stanford en conjunto con Google para la metodología Design Sprint. En proyectos de innovación. Bueno, y por experiencia les puedo decir que sí. ¿Por qué? Si tienes menos de 4 integrantes, te van a faltar manos para completar las distintas actividades que se necesitan realizar. Y si tienes más de 7 integrantes, el octavo en vez de sumar ya resta. Ya estorba, ya complica el trabajo. Entonces el número va de 4 a 7. Pero no solamente es la cantidad. Si no es el perfil que tiene cada uno. Debería ser multidisciplinario. Invitar a otras áreas a que participen también en los proyectos. Que recuerde, la innovación viene en cualquier nivel. No solamente un grupo selecto pueden innovar. Todos pueden innovar. De acuerdo. Bueno, creo que ya cerramos el tema de las nuevas preguntas. De igual forma, nuevamente te agradecemos, Juan Manuel, por tu presentación. No sé si tengas unas últimas palabras antes de dar cierre a esta última sesión. Sí, claro que sí. A ver, algunos tips finales con respecto a Design Thinking. Es que investiguen, por supuesto, un poquito más. Hay muchísima información acerca de Design Thinking. Pero asegúrense de que sean fuentes confiables. Si quieren profundizar deben comenzar con los propios libros que ha publicado la empresa que inventó esa metodología. Que se llama IDEO. ¿Sí? ¿Sí? O su autor Tim Brown. ¿Sí? O, perdón, el CEO Tim Brown. Son dos muy buenos libros. Que con ello es suficiente. Lo otro es que esto de aquí ustedes van a ir aprendiendo, ir ganando según lo vayan aplicando. Esto es cuestión de hacer. Es una filosofía ya de trabajo. ¿No? Lo tienen que llevarlo a cabo de forma constante. Cada proyectito que hagan, trabajenlo de esta forma. Nuevamente. Es un pensamiento como lo hace un diseñador. ¿No? Por eso su nombre. Entonces, vayamos a acostumbrarlo a trabajar así nuestros proyectos. Y finalmente, confiemos en nuestro equipo. ¿No? En el talento de la gente. Esto no lo hace una sola persona como lo comenté. Si no, lo hace todo un equipo y hay que confiar en ellos. ¿Sí? Y simplemente agradecerles por su tiempo, por conectarse, felicitarlos por esas ganas de aprender, de sacrificar una horita de sus otras cosas, por conectarse y aprender un nuevo tema. Conmigo hasta otra oportunidad y siempre agradecido por PromPerú por las oportunidades que me da para conectarme con las empresas. Les dejo aquí mi contacto en la red social para que puedan seguirme. ¿Sí? Puglenme nada más con Manuel Guamancayo y ahí estoy. ¡Gracias!